Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos de Notimex TV, los saluda Ángela Anza, reportera de la sección de Cultura. Este viernes se llevó a cabo la charla Crónica y Encierro, organizada por dependientes de electores y el Fondo de Cultura Económica. En ella se habló sobre los nuevos enfoques y el futuro de este género, después del aislamiento que ha traído consigo la pandemia. Sobre ello, el escritor y periodista norteamericano John Lee Anderson refirió que pese a los desafíos que se viven en América Latina y otras partes del mundo, este no será el punto final para la profesión, pues desde hace años los periodistas han entendido que este trabajo se desarrolla no solamente por el dinero, sino por la pasión y el compromiso social. Daniela Castellanos, Premio Nacional de Periodismo 2015 y autora de reportajes como Fueron los Federales, refirió que esta crisis ha traído consigo impactos profundos en la forma en la que vemos la vida y nos relacionamos. Esto también se verá reflejado en los medios de comunicación, el ejercicio periodístico y la forma de contar historias. Si quieren saber más, no se olviden de seguir la nota y continuar en La Señal de Notivex TV. Se despido de ustedes, Ángela Anso.